Este jueves por la mañana, Chapulineros de Oaxaca viajó a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para encarar la jornada número 7 de la segunda división premier en contra de Jaguares. El entrenador Carlos Ayala salió con el plantel que enfrentará mañana viernes en punto de las 10 horas a los soldinos por la noche, estarán arribando y descansarán para luchar por mantener el invicto. El partido se realizará en el Estadio Salvador Cabañas, en donde Chapulineros buscará sumar su quinta victoria y buscará el liderato del grupo 3. Jaguares de Chiapas llega a este partido en la decimocuarta posición con 4 puntos, producto de una victoria y un empate, mientras los oaxaqueños llegan con 14 puntos que lo ubican en el segundo lugar de la tabla. El juvenil delantero Demetrio Torres buscará sumar su quinto gol del torneo y de esta forma buscará el liderato de goleo. El siguiente partido en los saltarines será el local, cuando reciban a Pumas Premier, cabe destacar que aún se tiene pendiente el partido contra Puebla Premier de la jornada 1. Para MBM Deportes, Jair Toledón. Jair Toledo Torres Gracias.